¿Qué vas a saber de la vida si nunca has intercambiado a tu esposa toda una semana y sobrevivir para contarlo como en Cambiemos Esposas? ¡Emamos! ¡No quemen la maldita casa! ¡No terminaré esta discusión! Dolores, diagnósticos, enfermedades no comunes, todo esto en un solo programa. Enigmas médicos. Le dije a mi mamá, vele esta batalla por mí. Si no se daba con el diagnóstico, lo más probable es que el colestiatoma se hubiera agrandado. ¿Quién diría que de una caída puedes aprender mucho? Así nos enseñan en La Ciencia de lo Absurdo. Cuando yo hago maromas y santos mortales, prefiero no pedirle ayuda a nadie. Un poco de asistencia científica les ayudará a llegar muy lejos. ¿Cómo comenzar una nueva vida? Quizás el primer paso sea cambiar tu casa completamente, como lo vi en Extreme Makeover. Si observas, ves que esta casa tiene un problema. Sé que no es tan difícil ver tu casa completamente debulida. Esto lo pensamos de lunes a viernes, porque todo lo que tenemos en la cabeza está en las TK7. Te damos de qué hablar.